VARIEDADES DE WASHINGTON BIENVENIDOS Hoy vamos a tener de invitados especiales Durante esta programación a unos jóvenes que vienen empujando muy fuerte Una de las tareas más difíciles podría decir Lo que es subir a un escenario y llegar hasta los corazones de todos ustedes Estos muchachos traen su grupo que se llama Bachata VIP Vienen estrenando su disco con muchas interpretaciones románticas Que estoy más que seguro que a ustedes les van a gustar Estos muchachos están sonando muy pero muy bien Seguimos aquí en VARIEDADES DE WASHINGTON Y hoy aquí en Estudios tenemos de invitados a nada más y nada menos que aquí en Bachata VIP Ya tu sabes Tenemos aquí a Bachata VIP Un nuevo grupo que está sonando bien riquito De hecho estos discos que tenemos en los manos Vamos a sonar un poquitito de ellos Ahí estamos escuchando Esos son parte de los temas que trae este disco Este disco se titula Rompiendo Corazones Y vamos a tener al final por acá dos cosas Nos van a interpretar parte de una canción que se titula He vuelto a recordar Está tan caliente que hasta se siente acabadito de salir del horno mis amigos Pero vamos a conocer un poquitito de ustedes Su nacionalidad y su posición Y cuánto tiempo con Bachata VIP Dos años con Bachata Y bueno mi nombre es Lenin Soy el bajista de la banda Perfecto caballero Mi nombre es Kelvin Anthony Soy de Salvador Y tengo dos años también con Bachata VIP ¡Argullosamente salvadoreño! Por acá Tu nombre y de qué lugar Y cuánto tiempo con Bachata VIP Ok mi nombre es Francisco de la Cruz Ya tengo siete meses con Bachata VIP Y represento acá a la República Dominicana ¡Arriba República Dominicana mis amigos! Estamos aquí en Variedad de Washington Y aquí tenemos a usted ¿Cómo le llaman a esta parte? El requinto Su nombre por favor y nacionalidad Mi nombre es Rubén Soto Soy de Perú Y soy el requinista del grupo Muy bien Bueno amigos Vamos a tener aquí la oportunidad Y recuerden que aquí Variedad de Washington Es el lugar donde ustedes Mis amigos pueden promover su disco Promoverse porque tenemos tantos grupos Tenemos tantos artistas en el área Pero no se les da la oportunidad Y nosotros consideren que Variedad de Washington Es para todos ustedes Y es por eso que ellos están aquí con nosotros Para hablarnos un poquitito de su grupo Bachata VIP Coméntame ¿Cuándo inician? ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Y cómo se describen ustedes? Nosotros lo hicimos hace dos años Y le pusimos Bachata VIP Porque queremos otro nivel Estamos alcanzando muchos niveles Agradecer también a Paepa Records Rajiri Studios Por el chance que nos ha dado De estar en este nivel Que estamos ahorita Al público también Tú sabes Muchísimas gracias a tu programa Gabriel de Washington Tony Guzmán Muchísimas gracias Por abrir la puerta a nosotros Bueno Es que eso es de las épocas de oro Tiene cancioncitas Dame un par de cancioncitas ahí No No hay que olvidar Que nuestro amor Fue realidad A ver otra 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 Ahí vamos a ver Cuantas veces sin querer La recuerdo Junto a mí Hombre Este disco Bachata Pero bachata romántica Esta verdad Por eso es que se llama Rompiendo corazones Ahora entiendo Ahora entiendo Bueno Algo más que quieran agregar Sabemos que ustedes Traen este disco Que lo vamos a mostrar Calentito está esto Miren Que bien Aquí vamos a hacer una tomita Por este lado Para que vean el disco Ahí lo estamos viendo Bachata VIP Y su álbum Rompiendo corazones Aquí están viendo Y estamos escuchando Parte de los 12 números Que este disco trae Viene muy bonito A mí en lo personal Yo soy romántico Señores Quiero también aprovechar La oportunidad también Para saludar a la gente Que siempre las apoya Y también mencionar También las páginas De la website De nosotros Estamos en la www.bachata-vip.com Y también los puedes Seguir a través de Facebook A Twitter En YouTube Como Bachata VIP Merecido señores Y ese aplauso Es para ustedes Vamos a ir a un mensaje De nuestro patrocinador Como es Mega Mar A comprar la cebolla Los tomates La carita A ver a ver Que más se compra en Mega Mar Se compra la carne Se compra la cebolla Se compra la maseca La maseca La soda Se ve que cocinas ¿Verdad? Se ve que cocinas Vamos con este video Con sentimiento Otra vez Machiata We I Be Baby Tocando el corazón Ya tú sabes He vuelto a recordar Donde nos conocimos He vuelto a recordar Los besos que nos dimos He vuelto a recordar Cosas que nos dijimos Que jamás te querías Tendrán en mi vida Otro que querer Quieres Quieres me sin condición Entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Quieres me sin condición Entrégame tu corazón Porque siempre Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor He vuelto a recordar Esas cosas Que juntos Compartimos El corazón Es para ti Y esto es Machiata We I Be Homenaje A Fred Selah Donde quiera que tú estés We 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 Ya tú sabes Me gusta ese mambo Ahí teníamos mis amigos A Bachata VIP Aquí en Balear The Washington